Os traigo las ofertas de IGPAULT, una página donde podéis conseguir ofertas de diferentes juegos y en más de 150 productos, Riot Points, Fifa Points, Skin de Jenshin y mucho más. Tenéis mi código de referido donde tendréis ofertas en ofertas. Sinceramente, está brutal, aprovecha para conseguir todo lo que quieras. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí para jugar a la Kaisa Full AD, la Kaisa de Full Crítico, que hace tanto que echo de menos. Ya sabéis que ahora mismo se está jugando Perma, la Kaisa de Full AP. Y poco más. Me apetece un montón jugar la Kaisa de Mata Kraken con el resto de ítems. Esta partida obviamente para Mata Kraken, perdón, joder, o para el Verdugo de Kraken. Así que veremos. Verdugo de Kraken, seguramente Bailarín o algo por el estilo. Seguramente sí, Bailarín, Colector, etcétera. El problema de Colector esta partida es que lo aplico a muy pocos. Lo aplico a Zed, a Zeri y poco más. Si no, iría por el Bailarín así 100%. Se me ha lagueado, pero al menos he formado todo, tío. Pero bien. Ok. Ok, tío. Vale, pues nada. Pues perdemos el level 1, pues perdemos la línea. Perdemos la partida ya. Primera sangre para ellos, pero bueno. No entiendo dónde va, tío. No, se podría haber puesto a pegarse con el mío, pero bueno. Joder, qué putada, tío. Me cago en la puta. Que vale, empiezo. Encima, primera sangre para la Zeri, chaval. Qué lástima, tío. Que la Zeri te ultradea al principio. No debería haberme puesto agresivo, tío, contra el Pyke, pero yo qué sé. Creo que podríamos tener mucha más presión, tío. Ahí te remontas. Al final sí, remontaré. Pero me da mucha pereza, tío. Jugar por detrás me da una pereza brutal, tío. Porque ahora con el... Si fuera otro campeón, todavía, pero si fuera... Siendo este campeón. Como muy... ¿Sabes? Si fuera tipo Leona o algo así. Podríamos hacer mucho más. Pero siendo el Cilean, es muy complicado, tío. Vale, ok. ¿Te adelantaste? Hombre, claro, porque él se puso a tradear con la otra. ¿Sabes? O no me voy a adelantar. Si te pones a tradear, espero que hagas algo, ¿sabes? No es que la mangues, tío. Pero claro, si se adelanta siendo... Cilean, creo que tengo la situación controlada, pero claro. Ok, let's go. Está bien, está bien. Vamos a pusear esto para que la Ceri pierda, porque si no va a estar complicado. Como... Ha gastado la E. No sé si... No sé si la tiene ahora cuando salga de base. Si la tiene, va a llegar pronto. Si no la tiene, va a perder todo esto. Está bien. Oh, let's go, tío. ¿Cómo, cómo? De la partida para YouTube ni hablamos. No, no sé si, claro, claro. La mejor montón, porque es un early full pocho, ¿sabes? Pero cómo no, cómo no. Está bien, está bien. Está muy bucho, está muy bucho. Vamos a pillar un CD crítico, porque no creo que podamos hacer engage aquí abajo. En plan... Si a final hace doble bomba, me podría hacer algo, pero me... A ver qué hacemos ahora, tío. Está bien. Ella ha perdido cositas antes. Se quiso escorar aquí... Para tirarle el salto, pero lo hice un poco raro, ¿sabes? Claro, las que van por detrás, para remontarlas, están bien de ver también. Pero yo qué sé. A ver, va a estar muy dura, ¿eh? Porque ahora no puedo acercarme contra el Pyke, ¿sabes? O sea, en esos minions no los puedo ni farmear, apenas. Lo bueno es que el Graves parece que lo tiene más o menos medio controlado, tío. Acer y la contarías un montón con el tema del exhaust, ¿eh? Fuera de eso... Yo antes le tiré el exhaust al Pyke, mala mía. Pero fuera de eso, cuidado, ¿eh? Cuando el Ciland tenga el 6, entre su definitiva, Mier y tal, creo que les bailamos, ¿eh? Le diría que los bailamos fácil. Ya, me encantaría ir para adelante, bro, pero no puedo. ¿No iba a entrar este tío? ¿No iba a entrar este pavo, en plan? Pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué hace el Ciland? ¿Por qué me puse a la línea? No tiene sentido. ¿Qué están haciendo? Vamos a por el dragón, ¿no? Ya que estamos. En plan, ¿en que el Graves no entró? ¿El Ciland tira bomba a la oleada? ¡Qué pasada! En plan, no tiene sentido. ¡Five arma para la Zeri! En plan... Si ni vamos a hacer nada, nos vamos para atrás y ya está. Lo que quiera hacer es el Ciland romear y no tiene sentido. Fue primera sangre de Zeri y creo que fue del Graves. En otra línea, pero no lo tengo muy claro. Oh, Dios mío. Uno versus uno. Ahí porque no tenía la W. Si tengo la W, me la cargo. Fuera coñas, eh. Blanky Kaisa parece que no pega, pero Kaisa con el tema del tradeo... Pega una locura, tío. ¡Ferro! 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 ¿Verdad? ¡Ferro! ¡Ferro! Lo malo es que no está el Graves cerca, tío Si tuviera el Graves cerca, podríamos hacer algo Me pueden nivear aquí con la Mumu, ¿no? Lo que pasa es que la Mumu se estará haciendo el Drake Completamente Si el Graves lo contaría con el Heraldo, todos contentos Dios mío, menos mal que le he esquivado eso, tío ¡Oh! No le he dado, tío Uy, qué mal lo he hecho, chaval Qué mal lo he hecho, tío No le he pegado el auto, loco Uy, qué malo, tío La puta de oros ¡Jesús! Menos mal que el Zilana ha conseguido matar a este pavo Si no me he matado a mí, eh, 100% Qué mal, tío Mira, brother, te voy a mutear Porque aparte de ser bastante subnormal Eres muy malo, tío Me voy a quedar, ¿sabes? Ahí Me voy a pillar esto, tío Esto necesito para el pico también Me voy a pillar esto y esto Qué mal lo he jugado ya ahí, tío Me podría haber ya dado la kill encima de la serie De hecho, si lo juego en plan Full agro, full agro, 100% Pero claro, no sé si tiene el GAL, tío Por eso tire la definitiva a un lado Si lo juego full agro, 100% En plan, cuando la serie ha tanqueado Teleportarme enfrente y pegarle el boost de QW ¿Sabes? Lo mata Podría haber hecho cosas, tío Lo malo es que ahora sin ulti no puedo hacer nada En plan, la serie tira ulti y me mata 100% Bien Voy a aguantarlo aquí Creo que se puede hacer a los dos Ahí Lo hace bien Aquí va Ignite La serie medio ¿Vale? No me jodas Se ha dado un palacer y chaval Va 3-1, eh Mira que lo he dicho, tío Vale, primera torre Nice Lleva hullbreaker Va camino de hullbreaker ¿Se va a morir la serie? Se va a morir Está aquí de parapadre ¿Me puede venir el Zed? Con el Pyke ¿No? Con el Pyke A lo mejor el Zed va a medio directamente Joder, que mal lo he vuelto a hacer, tío Ahora se me olvida que la puta Q del Pyke Se me olvida que la puta Q del Pyke Ralentiza, tío Si te la pega en corto, ralentiza No solamente hace daño, ¿sabes? Joder, chaval Vale, let's go, tío He remontado aquí bastante en farmeo En oro también De hecho, yo tengo la Evo ¿Tengo Evo más botas? ¿Puede ser? Buah, es que eso es una locura, eh Si tengo Evo más botas No tengo botas, tío Ni la Evo ¿La Evo por qué? Ah, por la espada, claro Ok Perfecto A ver, también podéis ir a por el tema de Matakrak En Manamune No está nada mal, ¿eh? ¿Sabes? No está nada mal el tema de Matakrak En Manamune En general Pero bueno, tengo exhaust en 10 No tengo definitiva 2 minutos, tío Es lo malo Es lo malo Tengo definitiva para machear a la Zeri, tío Lo bueno es que ella tiene una placa 2 placas solo Yo he pillado 3 No creo que pueda pillar más De hecho, machear a la Zeri es complicado Ella lleva Trinidad, ya Yo tengo la evolución de la Q Yo pego fuerte también Pero claro Mi Q se amplifica En minions, ¿sabes? Que close, gente Va bien el Pyke Estoy muerto Estoy muerto, tío Voy a correr porque he visto En el mapa que venía el Pyke Gente, si le llevo a acertar la W La mato, tío Pero no sé qué me pasa, brother En plan, últimamente con las W Estoy muy pocho, tío Por cierto, tenéis un nuevo vídeo en el canal Videito con Kaisa ¿Vale? Con la nueva build de AP Que juega Faker Por si le quieres echar un vistacillo Que está brutal Y recuerdo que Entre todo el mundo que ha dejado un like Y un comentario ¿Vale? En el vídeo Voy a hacer un sorteito De un cofre de String Loots Que te pueden tocar cosas muy guapas ¿Vale? ¿Quién en con el buffo? De AD Carry ¿Qué bufo? Ya, en la W era morir La Ferry, tío Pero soy muy malo Lo siento El Kinen día de Carry De antes estaba muy roto La enestumirabas instantáneo Y podías quitear a muerte, tío De hecho, el de ahora Funciona más o menos igual Pero, claro Es muy distinto En el sentido de Ahora que en el hogar de Carry Tienes como 20 AD Carry distintos Que te escalean en daño A ver qué hago luego En teamfight Contra la Mumu ese Se lo ha hecho el Graves Insta, tú Lo único malo de la build de AD Que no me mola Es que Por la cara Brother En plan Ok, vale ¿Sabes? Por la puta cara, tío Lo único que no me gusta De la build de AD Es que no evolucionas la O Doble Así que te pillas Diente de Nashor ¿Sabes? Pero pegas un montón De crítico, tío No necesito flashear No necesito hacer nada De momento Vale, estamos guay La definitiva del Pyke Estuvo un poco rara Prefería que me pegase Incluso, tío Es que si me pegaba O sea, revivía Con más vida Y podía machear a la Zeri Pero es que ahora no puedo Machear a la Zeri Vale Pues hemos remontado Bastante bien la línea, tío Para ir incluso por detrás Al principio Ahora no nos hemos muerto Al principio Está bien Ah, y también te digo Que el rankeo que nos hizo el Graves Nos dio la puta vida En plan Sacar una kill Contra la Zeri Inicio En plan Fue la polla Si no fallo lobo doble La mato Pero, claro Veo animación Intento flashear Pero flashea ya Antes Y el daño Es instantáneo Qué putadón, tío Otra vez el Pyke Aquí, tío Pero cómo se mueve tan rápido Debería haber tirado De la definitiva Para ponerme a Scooby Y flashear luego Y ya está Aunque la culpa fue mía Por quedarme ahí E intentar formear eso, tío Pero bueno Lo que toca Tío, si no acierto O sea, si acierto la vo doble Me la cargo 100% Todo el rato Pero si no Joder Menos Michael Grylls Está pegando una agarrada También brutal, tío Me llega lo de las patatas fritas que me da pena Voy a intentar iniciarla, ¿no? Encima A ver, lo único malo es cómo va la febría Ahora que va la con la trinity Intera ¿Veis a con un aracán de runan? No No está bien A ver Te la puedes hacer Lo mejor sería bailarín Por el tema de la pasiva ¿Sabes? Me va que yo tengo que matar Crack en envase Ya debería de empezar Yo para el medio Tengo que ir yo para el medio Y a empezar a hacer cositas ahí Vale, me pillo esto Esto Un pinky Ah, que lo he vendido ¿Qué he hecho? No, quiero esto Esto Un pinky Bueno, nice Ahora sí Lo había vendido, ¿sabes? Larry debería de ir a la botse ahí, tío Fácil Lo que pega el Graves, chaval Vaya escopetón El escopetón Nunca sube como se dice, tío A ver, lo bueno es que ahora que voy ya Con el tema de matar a Cracken y tal Es como imposible morir ¿Sabes? A ver, imposible morir no Es posible, pero Lo tienen que jugar muy bien ellos, tío Yo tengo un montón de daño, tío Ahora mismo Ahora sí que le clavé la W doble a la serie, tío Es que si le clavo W doble 100% la mato Porque son dos cargas de la pasiva ¿Sabes? ¿Este tío tiene ulti? Si tiene ulti me la puede liar, eh Pero Si no tiene ulti tengo exhaust, tío Vine por la casa What the fuck? What the fuck? Pues si estás en el culo, Zed Pero bueno, ¿dónde ibas? A un toquecito Yo sé que me ha metido la doble cuchillada Pero bueno Eh, aguanté, aguanté como un puto titán, eh Como un jodido titán He aguantado eso, tú ¿Pero sabéis por qué también? Por esto, tío Por eso es tan bueno el exhaust, tío No es un tipo de combo Asesinos y personajes de duelo Están contra el PAE Contra la Zeri y tal De hecho, el level 1 A lo mejor lo podríamos haber ganado Si me hubieran guardado el exhaust ¿Sabes? Pero bueno Ahora pueden limpiar todo Porque no tienen al C Lo único que va a llegar es la Zeri A lo mejor limpia ella Pero no, creo Por eso es muy importante Ir siempre con este tipo de campeones El tema del exhaust Que mucha gente me dice ¿Por qué siempre exhaust? O sea ¿Por qué con que es exhaust? Y a veces geal, etc Geal contra campeones Que tengan mucho rango Que no vayas a poder machear De manera dulista ¿Sabes? Y contra campeones En las que puedas pegarte De manera duelista Es que se siempre exhaust ¿Sabes? Grande care Ojito tirada a las ruletas Señor Let's go Se te estáis moviendo Un poquito adictos ¿Sabes, gente? Lari debería de irse a Aedrine Repito Lo único malo de esta build Es lo que he dicho antes, tío Que la build de full AP Cada que pegas una W Familia de luto, tío Pero aquí al que tú le claves Es la Q también Familia de luto, tío Me decía que estaba agotada Porque tiene como Un pequeño cooldown ¿Sabes? Lo único malo Es que no pillo a la Zeri Tío, en farmeo Lo que tenemos es que matar Un par de veces más A la Zeri en farmeo Y... O sea Matarla Un par de veces Y ahí ya puedo remontarla En farmeo fácil O podría ir a limpiar Las botas ahora mismo A ver, al Zed Con definitiva A lo mejor sí que lo mato Lo malo es que yo Ya no tengo exhaust Coño Pues también lo mato Sí, claro Con la definitiva de Kai'Sa Te reposiciones al otro lado De la pared Y ya no te pilla ¿Sabes? Como muy free Ok ¿Has probado el Cuphead? Eh... Es el juego este Que es como De plataformeo Hostias ¿Y este? ¡Oh! ¡Una polla! ¿En serio? Me lo ha pegado a ciega A lo mejor lo tenía guardeado Pero si me lo ha pegado a ciegas Es literalmente No sé Cerebro galaxia Cerebro galaxia Chaval Me ha pillado Increíble Tío En plan No me ha importado Ni que me mate Incluso me ha dado gustito ¿Sabes? Pues la carrera Que va a pegar A la MU Es sin sentido Nivel 13 ¿Cómo va, tío? 3-1 Buah Es el juego, sí Que parece una carrera Antigua Que parecen juegos ¿No? En plan Que parece una serie De televisión De los 80 o así Porque ya esté para abajo Porque lo normal Es tirarlo para arriba ¿No? Lo normal es tirarlo Siempre la habilidad Para arriba ¿Sabes? Para donde estoy huyendo ¿Me lo dejas? Si defendemos Es GG, tío Si defendemos el varón A ver Si no perdemos mucho Ahora con el varón Te diría que era bastante GG Pero bueno Mi grip se ha quedado Bastante por detrás En comparación con la Mumu Y qué pasada La que me ha pegado La Mumu Ahí va a full tanque, tío Pero claro El rol más roto Es el de AD Carry, tío Porque como no le pegues 25 stuns seguidos ¿Sabes? Mato todo el equipo enemigo Va a venir el Pyke aquí Que es 100% Tío, te diría Mírale, tío Además que ya no me fío ¿Sabes? ¿Por qué ha flaseado? Ok La mareada que le he pegado A la Mumu, eh Lo que te digo Todo para que se lo quede El Grapes al final, chaval A ver Estando el otro detrás Es como, no sé Imposible morir, ¿no? Te diría El Yuri que ha matado Toda la Zeri ¿Veis? ¿Ellos con Baron? ¿Veis a sacar torre? ¿Veis? Se va a teleportar el CEC Y me va a voltear a mí, ¿no? Claro Es que el Cilean Ha sido muy inteligente Sinceramente Nos va a tirar todo el rancho Este cabrón Oh, no Nice Puta madre, tío ¿Lo jugarías algún día En streaming? No, que va, que va Yo si juego otra cosa Que no Que no sea LOL Tengo que dejar los streamings ¿Sabes? Por suerte a mí me flipa El puto LOL Entonces puedo estar Todos los días jugándole Sin sentido ¿Cuál creéis de vosotros Que es el mejor AD Carry, tío? Porque el otro día Puse una encuesta En YouTube, tío De De que AD Carry Es el mejor De estos parches Y puse a Zeri A Jin Rain ¿Sabes? Y Zeri Jin No, Zeri, Jinx Afelios Y Jinx Y Kaisa Y de ahí Muchos me decían Que es Driven Tío, en plan Driven Y otros muchísimos Misfortune En plan ¿No sabéis? Lo mal que está Misfortune en general No le he matado Porque 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 No voy a robar Eso sí que ni de coño Me voy a matar No puedo más, tío He fallado el exhaust dos veces Le he pegado el exhaust al suelo dos veces Si no, lo mato Lo mato a la Mumu también ¿Vale en qué sentido? En el sentido de que Tiene un montón de counters ¿Sabes? Tiene un montón de counters Está muy fuera del meta ¿Sabes? Tiene un montón de counters Está muy fuera del meta ¿Sabes? Bastante pocho Soy campeón ¿Sabes? Porque uno decía Tiene una fase de líneas Que no te lo da de ninguno Misfortune No tiene rango Depende de un rebote Que tiene que funcionar En plan Matando a un minion En plan No sé Vita ¡Suscríbete al canal!